Como parte de sus actividades de campaña, el candidato a presidente municipal por el partido Alianza Ciudadana, Rafael Coca Vásquez, realizó un toque de puertas y tuvo la oportunidad de platicar con los ciudadanos de la comunidad de Santa Marta, en donde escuchó el sentir de la población y en entrevista para este medio, dio a conocer cuáles son las principales demandas ciudadanas. Pues muchas necesidades que se han quedado pendientes de atender, falta de apoyos para las personas de la tercera edad, de servicios básicos como el drenaje, el alumbrado, la gente en Chalostoc se siente insegura y son de las principales necesidades que nos han externado a los ciudadanos, pero sobre todo hay una muy importante, la falta de compromiso, que solamente se viene cuando hay campañas y después ya nos regresamos. Eso es lo que la ciudadanía está necesitando, una atención de las autoridades, eso es lo que reclaman. En ese sentido, el abanderado del PAC a la presidencia municipal explicó que él ofrece una serie de propuestas para contrarrestar dicha situación. Bueno, pues desde luego la primera parte es la intención de trabajar con la sociedad, hacer caso a la sociedad para atender esas prioridades. En el tema de seguridad pública nos corresponde a todos, a toda la ciudadanía cuidarnos entre nosotros, hay ideas ciudadanas que podemos poner en práctica para cuidarnos entre todos. En el tema de autoempleo, hay muchas necesidades y trataremos de estar generando autoempleo para más de casa, para personas de la tercera edad. Para jefas de familia les llamo yo a las mujeres que tienen que hacer la de papá y mamá, generar oportunidades de autoempleo desde casa para que podamos generar ingresos a nuestro municipio. Y además fomentar el comercio, que el dinero se quede en Chalostoc. Tenemos que generar que nuestros recursos se capitalicen en nuestro municipio, lo estamos dejando en municipios externos. Finalmente, Rafa Coca, como se le conoce, pidió a la sociedad de Chalostoc confiar en su proyecto ya que se comprometió a no defraudarlos. Informó para Metropolite Televisión, Ana Paola Guzmán.